El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana mantiene su postura al emplazamiento a huelga en teléfonos de México. Oscar de León, secretario de la sección 18 de jubilados del Sindicato de Telefonistas, señaló que la propuesta de la prórroga tiene como finalidad mantener una mesa de negociación intersecretarial en la que participan Telmex y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Una tiene que ver con la postura del sindicato ante nuestra oposición a la separación de la empresa de teléfonos de México y el otro emplazamiento es por la revisión salarial que está en puerta. La revisión salarial de nosotros se da a partir del 25 de abril, entonces nosotros esperamos que este 22 de abril se va a llevar a cabo, se va a establecer una Asamblea Nacional de Representantes donde va el Asamblea que toma la decisión sobre que si se aceptan o no los posibles ofrecimientos de la empresa. Mencionó que uno de los principales factores es para buscar el emplazamiento a huelga es el incremento salarial y la postura del sindicato ante la oposición de la separación de la empresa. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros Canal 26, Jesús Cabello.